Estamos, seguimos, quiero agradecerle a Andrés Pérez porque cada vez me viste más lindo. Uno ya es lindo de por sí y encima lo viste más lindo todavía. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Usted también está mono o no, lindo. Me puse para venir al programa. Yo no te estoy acostumbrado a verte así. Yo te veía siempre con un poco de... Bueno, pero gracias a mis compañeros que me están poniendo bien. Yo no me puedo acostumbrar. Claro, yo también se viste bien. Yo soy de campera y gini, pero... Fíjate que en la foto me acomodaron, me maquillaron todo, me saco. Te pusieron re monono con la foto. Sí, no parezco el mismo. ¿Cómo estás? Todo bien, bien, muy contento. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia. ¿Cómo viene? Bien, bien, bien. Muy contento, sorprendido porque... ¿Cómo respondió la ciudad? Y bueno, entonces me siento feliz. Y bueno, vamos a ver cómo vamos el domingo. Sí, tenemos muchas veces. Las expectativas son grandes. Las expectativas son grandes. Aparte, con los chicos han caminado mucho. Sí. Tengo un grupo de juventud. Es valorable. Los profesionales, los trabajadores, todos a caminar, salieron a trabajar por el partido. Los vi el domingo en La Costanera y el domingo era un día excepcional para estar ahí. Y fueron los únicos. Sí. Fueron los únicos y la verdad que creo que la recepción fue buena porque yo estuve hablando con muchos pibes jóvenes y esperaban, no sé si esperaban verte a vos, pero esperaban que les llegara la boleta de... Sí, y yo estaba, yo estaba ahí sentadito y los chicos trabajaban. Eso te estaban paseando. No, 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 pero ya me van, lo que me pasearon... Sí, mucho. Sí, yo no estoy acostumbrado. Yo les agradezco y les digo, pero chicos, que terminen esto porque... Sí, pero eso es todo esa raza y si después quisiera ganar por un voto, ¿qué? ¿Y tenías que regular? No, igual van a trabajar ellos. Ah, ¿pero vos no? No, sí. No, no, no. Yo me metí porque realmente voy a trabajar por mi sociedad y ya los chicos lo saben. No me cabe duda. Aramamos los proyectos juntos y bueno, le quiero devolver un poco a mi ciudad, si llegamos, lo que me dio, me dio una familia, me dio trabajo, un futuro que hoy estamos acá porque nos estamos perdiendo y miro para atrás y los nietos, ¿qué les dejamos? Y casi nada. Y sí, está muy triste, está muy triste. Entonces, bueno, tenemos la suerte de tener un grupo de gente joven, profesionales, a la cabeza Iván, con todos los chicos y bueno, me sentíban todos los días. Están más inquietos que yo, te digo. Bastante inquietos. Ricardo, ¿tema que te preocupa? Lo principal es el tema hospital, el tema seguridad, educación, infraestructura. Tengo un plantel muy amplio, tengo. Nosotros, bueno, un poco nos adelantamos, un poco ya tuvimos profesionales que nos dieron charlas en el local, nos dieron charlas de adiciones. Con el doctor Valenzano, sí, nos dieron el tema de prevención con el doctor Pérez González del cáncer, el colon y la próstata. Y ahora, hace unos días atrás, la doctora Patricia Donich nos dio sobre las mamas. O sea, que apuntamos mucho a la parte de salud, estamos trabajando con profesionales que nos están asesorando. Y bueno, y después también nos preocupa mucho el tema seguridad. El tema seguridad apuntamos nosotros por el tema orden. Sí. Las leyes están para cumplirse. Y la educación. Hay que educar también, al mismo tiempo, hay que apuntarle mucho a eso. O sea, no están escapando mucho los jóvenes. Lo que pasa es que la juventud está apuntando hacia otro lado y encontró un referente importante, Javier Milei. Y lo sigue. Sí. Te digo que, o sea, que uno ya es grande. Yo trabajé mucho, o sea, que trabajé mucho con los chicos, estudié mucho y me sorprendí. Me sorprendí y me pidieron una reunión, 16 jóvenes. ¿Cómo me planto acá? Porque yo ya salí un poco. Sí, lo que pasa es que por ahí vos hiciste una docencia en otra época y hoy los pibes cambiaron bastante. Pero, claro, pero yo me agarré sobre las normas de mi ley y bueno, y ahí empatamos. Porque me preguntaba, le contestaba, le sacamos todas las inquietudes. Y así, hasta armaron trabajo para llevar a la escuela, porque nosotros no podíamos ir a la escuela. Sí, 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 yo sí. La verdad que me sorprendí, por eso yo les agradezco porque, y les digo que estamos luchando juntos. Porque hay poca diferencia, porque hay un grupito de chicos que están en repartir boletas, que armar. Sí, sí, lo vi, oí. Que eso te reconforte. Pero aparte de eso, que los pibes participan, porque los tengo, tengo 5.000 amigos en Facebook, y son todos amigos míos, y postean cosas importantes. Sí. Porque los veo. Y bueno. Aparte, se plantan con sus respuestas, porque a alguno les hace una impronta sobre el comentario, y ellos se plantan con la respuesta. Porque no tengo que, van allá y por ahí, si uno dice, ¿puedo hacerle unas preguntas? Sí, le digo, yo le digo, pregúntale lo que quieras. Yo por suerte estoy un poco entuido en esto, no tanto, pero estudié un poco. Seguro. Y los ponemos mano a mano a conversar. Y pues uno preguntaba, el otro anotaba, y los pusieron en el colegio. Entonces te reconforta, todo eso es que no está todo perdido. No, no. Que cuestan, pero no está todo perdido. Yo ayer le charlaba con Esteban Ordoni, que las encuestas no tienen en cuenta a los jóvenes. Y bueno. Vos sabés que se han hecho, hoy ya por sí la encuesta telefónica es obsoleta, porque casi ni hay teléfonos fijos. No. Y que la gente no contesta. No, porque está cansada. Entonces, lo que le decía yo ayer a Esteban, era que el día que ustedes estuvieron en el... Era para hacer una encuesta porque había 3.000 pibes ahí sentados. Bueno, ellos salieron a trabajar. Para nosotros es un trabajo. Yo me quedé, salieron un grupo para al lado del Hotel Río, y otro grupo que salieron para al lado del parque. Y bueno, no volvieron más porque no daban abasto. Se venía, había tanta gente acá en la zona del parque, y bueno. Y tuvimos toda la tarde. Y bueno, todo eso nos reconforta porque... Pero ¿cuál es el tema? Que hay aceptación. Sí, sí. Yo cuando salí a ellos, yo soy medio reacio, viste, para ir a dar la cara. Porque me cuesta. Yo le dije a ellos, yo tengo que aprender de todo eso. Y cuando salimos, y me quería esconder, porque entregar la boleta, y ellos van y dan, y no. Y fuimos y ya pusimos a conversar. Ah, y cuando te empezás a enterar, me hemos sentado a tomar mate con la gente, y no te querés ir porque te pasa algo que está pasando a la gente, que no entendemos cómo puede pasar esto. O yo mismo. No, pero es entendible. Es entendible. La gente está un poco enojada, está decepcionada. Sí, y te dicen, que por ejemplo, que ven nosotros, que lo ven en, creen en la palabra de mi ley, y que vienen los políticos, por eso yo tenía miedo, porque yo fui uno de los críticos. Sí, sí. Que decía, los políticos vienen, después se olvida, viene el momento de coso, rajal, bueno, iba a decir lo que era, pero bueno, la viví. Sí, y hoy estoy acá, y yo les dije, mirá que todo esto que yo tengo escrito acá, esto lo vamos a cumplir, ¿eh? Eso es muy importante. Yo siempre digo, esto es un documento, y tengo una chica que me los baja todos, todos armamos, la gente ha tirado por abajo proyectos, te rescatamos de todos y los escuchamos todos. Sí. Y bueno, tengo una emoción que me perdí años de no entrar a la política para hacer lo que yo quisiera hacer. Bueno, realmente me alegra que estés compenetrado en esto, y que te sientas satisfactoriamente, satisfecho, si vamos a usar la palabra. Sí, porque también es bueno el grupo de trabajo. Claro. Por eso yo recalco que tengo profesionales y trabajadores trabajando con nosotros. Dos temas, tránsito. Y bueno, el tránsito es lo que estoy hablando del tema educación. Ajá. Y el tema seguridad. Mira, nosotros hoy vemos que Salto no está para una sola comisaría, y aparte no hay agentes. Claro. No hay seguridad ninguna, las entradas, salidas, vos pasas cualquiera de la noche, no se controla nada. Ah, no, no. Y bueno, no digo que tierra de nadie, porque yo sé lo que trabajan los muchachos, y sería faltar un poco el respeto, ¿no? Pero... No dan abasto. No dan abasto. No dan abasto, tienen móviles, y los móviles están... Para cuidar la comisaría. Turismo. Turismo, eso es lo que más me duele. Porque en paso el río, miro y se me está quebrando el... Hemos perdido. Porque la... Bueno, es la parte de nuestra historia eso, porque... El baldeario, nos creemos en ellos. Sí, sí. Y yo veo que se está cortando por la mitad. Es una cosa... La capital del miniturismo. ¿Cómo quedó? Quedó lejos quedó eso, ¿eh? Pues sabés que me da... Me da melancolía. El casino. El casino. Ojalá entremos nosotros, va a volver a ser como era. Pero igual, el otro día lo pintaron, lo acomodaron... Sí, pero falta fortalecer las estructuras. Ah, sí, sí. Ha sufrido muchas inundaciones. Sí. Y bueno, todos esos valores los vamos a retraer. Y aparte, en el turismo tenemos que apuntar, invertir, porque... De todos los años es una fuente de trabajo. Y de mucha gente. Sí, sí. Yo he hecho cosas que no me olvido mucho. El tema, te comento, de la depuradora. Estoy... Un proyecto... Va a ser a largo plazo, pero... No sé, encararlo... Que no lo hagamos nosotros, pero que sea tres, cuatro, seis, ocho años... Pero ya nos está quedando soleta la depuradora. Es que ya, realmente, si... Decí que no están conectadas todas las casas... No están, claro. A la red local. Si estuvieran conectadas, no daría abasto. No daría abasto. Y esa es una de las primeras misiones. Después, la recirculación. Es la calle que hay que hacer sobre... Evitar el que pasen los camiones por el centro. Sí, sí, por supuesto. Hay muchas cosas para hacer. El tema del agua. Quiero terminar todo el agua. En la ciudad, en la zona céntrica, bueno... Se están terminando obras que yo no las hubiera hecho... Hasta que no hubiera cambiado las cañerías. Son todos soletas. Esos son el tema que... Porque yo lo conozco. Claro. Lo conozco de... De su trabajo. De mi trabajo. Hay muchas cosas que... Hay mucho para trabajar. Hay mucho para ordenar. Y, bueno... Que la gente nos dé la confianza con su voto. Que no los vamos a defraudar. Tengo un grupo de trabajo que está compenetrado. Ajá. Lo siento así. Van a ser así. Y, bueno... Ahora esperamos el voto de la gente. Y que sea con boleta completa. Porque tuvimos muchos cortes de boleta. Y nosotros prezamos la boleta completa. Porque lo prezamos mil ahí arriba. La Píparo... En la provincia. En la provincia. Y, bueno... Y nosotros trabajando... La provincia... Bueno... Se cayó un poco Bicillof y... Sí. Y han crecido los cantidades. Y por la cuenta que nosotros tuvimos reunido... El viernes fue que fuimos, ¿no? Tuvimos reunido con ella. Es un ser extraordinario. Sí. Ha atendido. Muy bien. Y, bueno... Y ya la comprometimos. Igual que a la senadora... De San Pedro. Que le decimos... Mirá que... Te vamos a patear las puertas, ¿eh? Ajá. Tanto que un penetrado. Tenemos la confianza y la certeza que se comprometieron. Si nosotros llegamos, baja el grupo de Bicillof y a trabajar con nosotros. Genial. Eso también es importante. Y tenemos muchas cosas para hacer. Sí. Y supuestamente... Se van a lograr concejales. Así que van a tener también que pensar en trabajar en el Consejo. Y sí. Y sí. Hay que consensuar. Se tienen que terminar las guerras... Las grietas. De políticos. Pero acá en Salto, por ahí sí. Yo no sé si hay tantas grietas en Salto. Pero acá hay que unirse a trabajar. Y tienen que entender el político que tiene que trabajar con el pueblo. Y tienen que unirse. Y si entran dos, entran tres. Hay que escucharse. Y bueno, yo voy a ser el primero que voy a acompañar a mis concejales. Para que trabajen y que hagan consenso. Y que se saque lo mejor para el pueblo. Sí. Por ahí alguien dijo que un gobierno de unidad sería ideal, pero... Y vamos, lo tenemos que intentar. Tanto. Porque nos estamos desgradando. Se están perdiendo muchos valores. Y lo triste sabés que es que se pierdan los valores de la familia. Lo perdés, sí. La familia, la unión. También, bueno, yo soy hombre del deporte. Quiero apuntar al deporte. Quiero unir las localidades. Que no puede ser que jueguen uno por un lado, otro por otro. No son de Salto, parece. Y llevan mucha gente. Vos lo sabés bien. Y todas esas cosas que estén a nuestro alcance. Nos vamos a formar de trabajar. Bueno, me hacen señas. Yo luego lo que le pido a la sociedad, le agradezco. Por ahí le pido disculpas a la gente que no he podido ir a visitar. Hubiera sido de mi grado y del grupo de trabajo. Pero los tengo presentes. Y quisiera que, bueno, que se jueguen como me jugué yo, como ciudadano. Que nos voten y nos voten en lista completa. Y que confíen en nosotros que equipo hay. Hay equipo, dijo alguien. Hay equipo, sí. Ricardo, la mejor de la suerte del domingo. Vamos a estar jodiendo a ustedes temprano para solar un poco. Y después viendo cómo se desarrolla todo. Bueno, Tato. Muchísimas gracias. Y un saludo a toda la gente de Salto. Y bueno, lo espero que vayan a votar. Los indecisos. No pierdan el voto. No voten en blanco. No regalen el voto. Seamos todos responsables. Porque de alguna manera somos responsables. Gracias. Gracias. Enseguida venimos con la gente de la CESI.